mire nada más de el rostro del crack del rey palomo bueno si lo pueden ver en la en una las historias de luisito comunica que le estaban pintando este cuadro y ahora está finalizado es una obra de arte amigos chulada chulada viejita mire viejita rubia calidad papá y la marca de él vea el rey palomo si lo miran los colores calidad solo con poner esta sonrisa ya se sabe quién es el crack uno de los youtuberos más fuertes del mundo mire que chula de este cubo son de lo que se han hecho en esta administración del presidente Nayib O'Karler calidad esta es la N de Nueva Cuscatlán hola amigos que tal como esta como esta todo bien, todo nice, todo tranquilo, todo calidad espero que este en chiclepomba como bien se ha hecho like el youtubero mexicano mire que piensa que ahora estamos aquí en esta N de Nueva Cuscatlán estamos hace poco, hace unos cuantos días vino el crack, el rey palomo, el tío, Luisito Comunica vino a este municipio, vino a ver un chavo que estaba haciendo una pintura entonces hemos venido para conocerlo y para hacerle un reportaje y también nosotros vamos a grabar con el doctor Raúl y ahí pudieron ver la calidad, como este chavo pinta amigos colores, textura y todo eso es un chavo que está en otra onda así que, que decir con el video viejito, buena onda hey viejito me agrada venir a este municipio siempre que vengo porque es como, no sé, un pueblo bastante tecnológico miren el cubo, es hermoso aquí los jóvenes pueden venir a hacer diferentes actividades así que bueno, por eso bueno, pero aquí está el parque aquí es donde estaba el Luisillo Luisito Comunica aquí vino él a ver al Browix que está allá, ya está ese compadre está pintando porque le está dando los retoques al mural de Luisillo, el pío miren o sea, ustedes desde lejos amigos si ustedes lo van a apreciar de cerca o de lejos se ve que es él, o sea, no hay duda que es Luisito Comunica miren, algo bien curioso es que nos estaban comentando ahí el brother que mucha gente ha venido a este lugar y han venido aquí, han acampado pues han traído sus tiendas de acampar porque ellos piensan que va a regresar Luisito Comunica a ese lugar y según nos han comentado sí, va a regresar el compa ahí, verdad va a venir a ver el mural que le han hecho en su nombre pues y creo que ahora pueda que vengan miren qué bonito acá es bien grande, miren esta placita está bonita ahí viene el doctor doctor, buenos días bien elegante el doctor ¿qué tal doctor? bien ¿cómo está? bien, bien ¿qué le parece ahí doctor? el mural del crack del rey palom de Luisillo el pío ¿qué le pasó aquí doctor? ah, fue el golpe que le di por la casangre ¿qué leyes? está chico es que tiene buena técnica el brother ahí súper bonito este gato sí tiene un gusto para el arco sí, cabrón el chavo y tiene varias pinturas no aquí en el municipio sino que los tiene fuera de aquí del municipio en San Salvador tiene varios y los vamos a ir a ver por cierto bueno, entonces continúe doctor permítame déjame trabajar mire doctor qué epicidad así como dice el rey paloma qué epicidad qué épico no me mire está bien chivo ve que está chivo o sea es full gris más que todo negro gris ¿verdad? el roso verde y las palomas nunca pensé que las palomas se iban a ser tan famosas las palomas babosas que andan por ahí palomas chucas y usted dijo que había que darle veneno doctor doctor usted dijo doctor no no es mentira no he dicho nada de eso no he dicho nada de eso pero miren este pueblo es muy bonito este pueblo sinceramente desde que Nayib Bukele tomó las riendas de este pueblito me acuerdo yo creo que ha cambiado un montón sí porque yo vine antes de que de que él fuera alcalde y no no era así ahora es un pueblo distinto sí porque ahora es pura tranquilidad sí miren han hecho un cubo atrás ese es de los cubos que que han hecho para la juventud que ven a realizar diferentes actividades pero miren sigamos ahí viajes esto miren que chulada que vean no me voy a cansar ahí de decirlos pero está genial vaya dato perturbador como dice el compadre no o sea ahí puede estar un buen rato un tanto y todo solo para así a hacer está bueno está bueno aquí está el compadre gracias a su chester ¿cómo estamos Benjamín? venga ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿todo nice? ¿todo bien? miren amigos él es el creador de ese mural del rostro del crack ahí está dándole con todo hermano al crack a Luisito eso bueno este seguimos aquí amigos con Efraín y su banda ahí van a seguir pintando ¿quién? bueno Efraín ya está con todo hermanos Efraín Efraín es un artista salvadoreño ¿cómo se llama este arte Efraín? ese es graffiti la técnica es graffiti pero ya es un mural un mural ah ya pero cuando es un aerosol así graffiti se le dice o sea sí digamos un graffiti es más el contenido de las letras realmente es un mural con la técnica del aerosol pero se puede llevar con el nombre de arte urbano street art o graffiti también tiene tendencias de varias ramas bueno buena aplicación ahí mira Efraín pero bien rápido terminaste Pau fíjate que por la técnica se facilita todo la composición y todo también porque no lleva mucho color lo que pasa es que vos tal vez ves un gris y un celeste pero digamos acá he ocupado como nueve nueve tipos de grises entonces esta técnica es un poco más complicada que hacer un realismo porque va seccionando las partes y si te fijas como es impresionismo vos de acá ves un solo relajo sí y yo paso acá todo el tiempo porque estoy pintando así de cerca cuando lo ves de lejos ya ves la composición exacta pero fíjate que aún así estar cerca aquí yo lo reconoco reconoco que sí pero vaya ahorita porque ya está quizás un 90% cuando estás iniciando es bastante complicado porque solo tenés manchas líneas y tenés que ir viendo cómo va la definición ahí es el boceto sí acá hago el diseño el diseño y voy como retocando lo que lo que me gusta y voy quitando lo que no bueno ahí está el compa dándole con todo bueno ya casi está listo ahí el mural del crack del rey palomo Luisito como Nick en el salvador bueno ya casi está listo ahí el mural del crack del rey palomo Luisito como Nick en el salvador estructural y técnica de pintar del grafiti callejero aunque conforme fue pasando el tiempo yo empecé a involucrar el muralismo arte urbano y todo esto entonces lo que estoy haciendo es un mural pero con la técnica de pintar grafiti agarro el aerosol ocupo la misma técnica que ocupaba en la calle y hago los murales bueno la última pregunta en Europa qué tipo de murales son los que he pintado fíjate que hay bastantes porque como puede puede ser una comisión pagada que hemos tenido comisiones pagadas en bastantes países puede ser una comisión personal que vos quieras hacer entonces ya hemos llegado a lugares y hemos inventado el concepto con demás artistas que están por ejemplo en Milán una ocasión me tocó juntarme con un mexicano y uno de Perú y entre los tres hicimos el concepto de la pieza al igual en España cuando estuve en España con otros artistas que eran bastante old school viejos representantes de la escena española me tocó improvisar y hacerlo pues igual en Colombia y en otros lugares entonces hay conceptos que realmente nacen del lugar de lo que está viviendo de lo que ves en el día a día o si es un festival las raíces del festival y todo eso estos son conceptos bien diversos este mural para Luisito comunica ¿por qué? fíjate que nace la propuesta de poder entregarle algo yo creo que la mayoría de salvadoreños somos así este que somos unas personas bien apegadas a a culturas diversas y este mural nace con la idea de hacerle un pequeño homenaje sabemos que el artista o bloguero o como lo quieran llamar es un gran representante de la plataforma de YouTube y saber que viene acá a hacer unas tomas de volcanes de playas nos lleva a que el país va a tener muchos más turistas con solo este personaje que venga entonces al final pues él se lleva lo suyo y nosotros también intentamos regalarle un poco más pues o sea que se lleve una buena experiencia entonces en base a eso nace la idea de poder crearle un mural es como como si él llegaba a una pupusería le van a regalar unas pupusas digamos en mi caso yo soy un artista y me nació regalarle un mural y hacerle un homenaje para todo lo que va a aportar pues para nuestro país chivísimo bueno amigos ya casi finalizamos olvidado viejito que pasó doctor me lo olvido como que es el doctor chapatín es asunto ahorita de trabajo ah permita doctor usted que sacó una maestría en pintología allá en en italia creo yo cuéntenme que le parece este arte un arte bonito un arte increíble hasta lo comprar ahorita unos 50 millones no buenísimo yo en esas clases que tuve solo con crayolas con crayolas permítame mucho ruido o sea que usted con crayolas con crayolas eso prácticamente con crayolas y plastilina doctor usted es más gato que a ver nadie se más chafa el doctor no buenísimo este miren amigos buenísimo el mural prácticamente ya está terminado ahí pueden ver los rasgos del luisillo el pillo está bien excelentísimo bueno y pudieron escuchar a Efraín que tiene una gran experiencia que han dado por el mundo pintando allá pero no van a creer que han dado han dado pintando ahí no han dado pintando la pandilla no el pinta es un artista amigo y miren qué bonito le quedó excelentísimo excelentísimo es un gran artista el compa me quedé flipado o sea que el presidente le pusiera eso es que me cae muy bien y es más me ha hablado hoy Luisito comunica mira me ha hablado hoy por Instagram y me ha dicho a ver Luisito dónde estás dónde estás Luisito 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 me está diciendo me dice oye perro me está diciendo acá la gente del presidente de El Salvador que si te gustaría venir que igual te reciben bien chido y todo yo nada más paso el comunicado si te interesa dime y te contacto y que la gente se ve que a Luisito comunica no paran de preguntarle por mí se ve que mucha gente por la calle dónde está Auronplay y Luisito ya pero es que Auronplay no ha venido o sea se ve que le está preguntando un montón de gente oye algún día a mí me encantaría ir tío y conocer la ciudad como está haciendo Luisito y lo están se ve que lo están tratando espectacular y se está comiendo unas pupusas yo me quiero comer una pupusa Luisito se comió una pupusa de banano yo necesito comerme eso bueno amigo para finalizar ya el video este ahí vamos a ir a Efraín para que busque usted su canal y lo pueda seguir a Efraín Efraín cuál es tu canal hermanito en redes sociales mejor te han dicho en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como TNT punto ES y en YouTube me pueden encontrar como TNT grafiti entonces amigos estamos la invitación es para que usted vaya al canal de este muchacho porque es un gran artista y puede ver ahí el contenido está buenísimo lo hemos chequeado y está buenísimo gracias gracias a ustedes bueno creo que ya finalizamos allí gracias ahí al compadre ya están terminando bueno amigos finalizamos el video el doctor Betas ahí bueno amigos finalizamos el video de el pibe buenísimo doctor otra vez su análisis chafa otra vez si a la gente le gusta viejito a mí no me pagan esto por estos análisis doctor le estoy pagando de casa no mentira no le pago no ganamos nada lo bonito es un arte muy como le puedo decir nada es un arte muy bonito esto lleva un montón de tiempo un montón de tiempo porque primero lo que hace es dibujarlo claro primero es dibujarlo y la persona ya tenga el dibujo va a comenzar a hacer la acción porque para una persona que no que va a comenzar a hacer eso es mentira que hacer eso a lo que sale bueno amigos este análisis más chafa el doctor Raúl va a como siempre miren que este supuestamente que Luisito Comunica va a venir para que venga mañana ahora o mañana porque va a venir a ver en Muralga entonces vamos a estar pendientes ahí de él tal vez lo podemos contactar pero buenísimo ahí suscríbanse al canal del compadre es un tipo que hacen las cosas increíbles así que los guachamos en otra fecha en otra aventura con Jero Hermas y Raúl no se salten los comerciales porque ustedes saben que ahí es que nos queda la chirilica y compártanlo denle un like como todos nos guachamos ¡Halupe! ¡Uh! ¡Uy! no así no es ¡Uy! ¡Uh! ¿Así era va? no no ¡Ahí está nos vemos!